Cuando yo era un niño, si muy niño, mi mamá me enseñaba a lograr A bañar el terreno y el algodón Cuando el sol declina y la luna plateada se abre caminos por el cielo Porque sal, vamos a descansar Como el pebrero se recoge al botón, así nació nuestro amor Nuestro amor, el canto de algodón Cuando el sol declina y la luna plateada se abre caminos por el cielo Porque sal, vamos a descansar Cuando yo era un niño, si muy niño, mi mamá me enseñaba a lograr A bañar el terreno y el algodón Cuando el sol declina y la luna plateada se abre caminos por el cielo Con pesar, vamos a descansar Con pesar, vamos a descansar Con pesar, vamos a descansar Con pesar, vamos a descansar